Está donde los sueños y las memorias se encuentran, es el Museito de AdarCid. ¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de AdarCid y les doy la bienvenida a una nueva entrega del Museito de AdarCid. En este segmento les vamos mostrando los ítems más extravagantes, más lindos, más llamativos de nuestra colección. Y hoy, gracias a los aportes que han hecho por la Cafecito App, que pueden entrar ahora a hacer algún otro aportecito más, el link está en la descripción del video. Finalmente puedo mostrarles algo que quiero mostrarles hace mucho tiempo, y es este libro, esta novela gráfica New Age para niños, que se llama Aldis a los niños de la tierra. Un libro muy, muy extraño y muy oscuro, que conocí en mi adolescencia y que me quedó en la cabeza desde entonces. La verdad es que las cosas que se ven aquí adentro, difícilmente uno las olvide después de verlas. ¿Qué es Aldis a los niños de la tierra? Yo en este momento no les voy a decir nada, simplemente vamos a pasar al dossier y vamos a verlo en detenimiento. El autor de este libro es Pedro Romaniuk, un hombre muy conocido entre los círculos adeptos a la ufología, la parapsicología y la cultura New Age en general. Según el libro, un innegable buscador de respuestas y activo investigador de los grandes misterios de la vida y de la creación. Desde recién comenzados sus 20 años, formó parte de la Fuerza Aérea y, aparentemente, en solitarios vuelos, en algún momento tuvo una suerte de epifanía que le cambió la vida y su percepción del mundo. Se enumera un listado de profesiones de dudosa honestidad, como ser profesor titular del Instituto Superior de Ciencias Técnico-Humanísticas o iniciador del Instituto de Biopsicosíntesis de la Universidad John F. Kennedy. He buscado ambos institutos en internet, pero del primero no encontré absolutamente nada, mientras que en el segundo no pude encontrar la carrera de biopsicosíntesis. Sus títulos son Licenciado en Parapsicología y Parapsicólogo, y para ambos títulos comparte un número de registro y una matrícula, pero nuevamente no indica en dónde recibió esos títulos, y la búsqueda de estos números no lleva a absolutamente ningún registro de absolutamente nada. También en esta breve biografía se lo asocia con la práctica de la cirugía psicotrónica, una truchada descomunal que cada tanto aparecía en la televisión más amarillista, y que hoy en día estoy seguro de que debe haber infinidad de reels intentando mantener este curro vivo. También creó la Fundación Instituto Cosmo Biofísico de Investigaciones, un lugar claramente poco serio, pero muy muy flashero, que incluso posee una pirámide y unos cubículos para tirarse a recibir supuestas energías. Escribió más o menos unos 40 libros, y entre ellos se encuentra esta novela gráfica, llamada Aldis, a los niños de la tierra, editada en un clásico formato tan couvón, en la que se le transmite todo su conocimiento sobre la existencia a los niños. El libro tiene un poco más de 200 páginas, tapa blanda con una fina lámina protectora, y es una edición de muy buena calidad. La portada es ciertamente inquietante, y la ilustración está hecha de lo mismo que están hechas las pesadillas. Una mala decisión de tipografía, y el título dibujado a mano con las letras de Aldis hechas con corazoncitos, son detalles que elevan esta obra al nivel de outsider art. En ella vemos un prado, y en él un ser de tres ojos directamente llamándonos con su brazo, y con su mirada abismal fijada en nuestros ojos. A su derecha, una niña de proporciones chistosas aparenta estar aplaudiendo o quizás rezando, y por encima de ellos un corazón gigante emana una luz semejante a la del sol. Un detalle que me gusta mucho es la marca de presión oficial del editorial del autor. Ni bien abrí este ejemplar, me encontré con una sorpresa absoluta. Escrito en puño y letra del mismísimo Romaniuk, se encuentra una dedicatoria al Papa Juan Pablo II, lo que puede significar dos cosas. Este es un libro que Romaniuk planeaba entregarle al Papa, y después no lo logró. O quizás sí lo logró. Lo cual implica que el dueño pretérito de este libro fue ni más ni menos que el mismísimo Karol Wojtyla, a.k.a. Juan Pablo II. La historia comienza con Daniela, una niña que vive en el medio de la nada, la cual se encuentra de repente con un extraterrestre. Este ser es Aldis, y viene de la estrella Al-Zion. A partir de este momento, y al mejor estilo esperando a la vida, o en su defecto como un falopero gediento a las 4 de la mañana, Aldis le empieza a explicar a Daniela la naturaleza de todas las cosas. A medida que avanzamos en su lectura, no tardan en sonar las primeras alarmas. Lo que en un principio aparenta ser un relato de ciencia ficción bizarro, comienza a mezclar tintes, primero moralistas y luego explícitamente religiosos, de enorme dogmatismo y constantes llamados a involucrarse en una misión intergaláctica que no tiene ni pies ni cabeza. El primer episodio, de hecho, culmina con un cameo del mismísimo Jesucristo, y la frase, Dios es mi pastor y nada me salvará. Hasta ahora, de todos modos, parece que no fuera mucho más que una clásica historieta cristiana, evangelista, testigos de Jehová o de algún tipo de sectas por el estilo. Pero todo esto se sigue deformando. Y Aldis comienza directamente a adoctrinar a Daniela en una serie de prácticas y creencias que siguen una fórmula muy típica de las sectas manipuladoras. Y es la de empezar por usar datos verídicos, como por ejemplo los beneficios de la meditación, la buena alimentación y la convivencia entre humanos y otras especies, y a partir de ello sacar conclusiones extremas o incluso directamente inventar cosas, como por ejemplo asegurar que los aliens formaron parte esencial de momentos específicos de la historia de la Tierra, que nos están cuidando desde el espacio, e incluso en uno de los mejores momentos del libro nos relata cómo en el año 1989 una nave con tres extraterrestres aterrizó en Rusia y su líder se dejó atrapar para estar frente a frente con Mikhail Gorbachev y dejarle un mensaje que nos lo transcribe en completo. Pero todo se pone peor, y los más oscuros y peligrosos conceptos sectarios comienzan a aflorar, como por ejemplo el concepto de un plan de evacuación, que tiene puros matices elitistas y morales, y que es de hecho un concepto que también utilizó la secta Heaven's Gate, que consistía básicamente en realizar un subsidio colectivo. En este caso, lo que Aldis explica es que si no sos espiritual y moralmente elevado, vas a terminar viviendo en un planeta post-apocalíptico y degradante, mientras que la gente que está más elevada va a viajar por el espacio sideral con distintas especies alienígenas que incluso están organizadas en una suerte de confederación, y todos están divididos por rangos, los cuales Aldis explica con minucioso detalle, y cuyo líder es Jesús, a quien aquí se le conoce como Cristo Jesús Sananda, cruzando por completo los límites de lo bizarro. Aprovecho este momento para pasar la gorra y decirte que si querés hacer un aporte económico al canal para ayudarnos a entregar más y mejor contenido, podés hacerlo a través de la Cafecito App, y si por otro lado querés hacer donaciones de coleccionables para que le dediquemos un video, contáctanos por Instagram para que organicemos el envío o la entrega en persona. Si nada de esto es posible, con suscribirte y compartir el canal con tus amigos y amigas, ya estás haciendo muchísimo para que crezca la comunidad de Adercid. Ahora sí, continuemos. A partir de este momento, el libro empieza a meterse de lleno en la divulgación de mentiras lisas y llanas, y delirios místicos de todo tipo, cuyo abordaje completo sería un aburrimiento extremo y me provocaría un daño cerebral similar al de pasar una temporada fumando Paco. Quiero recordar en este momento que este es un libro para niños. Yo recuerdo que cuando era niño, las imágenes y las palabras me llegaban de forma muy profunda, por esa cuestión de que uno está estableciendo su relación con el mundo, y no quiero imaginarme lo que hubiera sido que mis padres o algún tío o tía delirantes me hubieran regalado este libro. Quiero decir que el libro no se plantea como una ficción, y les está inculcando intencionalmente a los niños una serie de miedos y conceptos súper confusos e innecesarios como si fueran adultos, además de difundir una visión moralista y una especie de meritocracia espiritual que a mi parecer es aberrante. Aunque quizás yo también esté sobreanalizando, hay algo mucho más básico, y son los dibujos. Para hacer este video tardé mucho, porque cuando me disponí a leer el libro no podía leer más de 4 o 5 páginas antes de comenzar a angustiarme y a sentirme muy incómodo. Las caras de los personajes, los colores, se te quedan en la mente y es muy probable que dedicarle una lectura extensa derive en terminar soñando con alguno de estos personajes, y eso es algo que prefiero no experimentar. Hay veces en las que el estilo de dibujo no es consistente y aparecen algunos personajes que se me hacen muy similares a otros, como por ejemplo, acá podemos apreciar al César, que es muy parecido al clásico César de Asterix. Mientras que en este otro cuadro he encontrado al queridísimo Eugenio González, personaje de la historieta chilena Condorito. Después de explicarnos cómo funcionan las naves extraterrestres, la cuarta dimensión, la relación entre el alma y el cuerpo, el aura y otros delirios, llegamos al clímax, en el que se nos cuenta cómo es el matrimonio y la reproducción de los seres superiores, lo cual ocurre, y cito, sin que exista ninguna eyaculación física, sino el orgasmo divino energético. ¿Te imaginas a un pendejito de nueve años preguntándole a los padres qué significa no solo la eyaculación, sino también el orgasmo? Luego de esto, el último capítulo es un llamado directo a la militancia, con instrucciones precisas sobre cómo vivir, y pidiendo, al final, que difundas las enseñanzas de Aldis con tus amiguitos. Puedo entender que en la superficie, el mensaje de este libro puede que sea noble, pero enseguida comienzan a mezclarse las claras creencias e inseguridades del autor con los hechos reales, y deriva en una cadena de sinsentidos primero, que se van convirtiendo sin poca sutileza en discursos de superioridad moral y espiritual que son muy peligrosos, que llegan a adjudicar los males del mundo a la falta de iluminación de las demás personas, no solo juzgándolas, sino también estigmatizándolas, puesto que serán aquellos no iluminados los que terminen viviendo en un planeta destruido, mientras que los iluminados van a estar viajando por el espacio viéndolos desde arriba. Igual de peligrosos son los datos supuestamente reales, que son completamente falsos, que se utilizan como pruebas, y demuestran una ignorancia muy grande en materia de prácticamente todas las ciencias, excepto la del chamuyo liso y llano. Bueno, espero que aquellos y aquellas entusiastas de lo extraño no se hayan visto defraudados por el material que les acabo de presentar, y me gustaría que, por supuesto, dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Sobre todo me encantaría saber si tuvieron este libro de chicos, y cuál fue el efecto que ocasionó en sus cerebritos todavía en formación. La verdad es que eso me resultaría muy interesante. Y si no hay nadie que haya leído este libro, bueno, con que me dejen sus opiniones, estaríamos más que contentos. Por mi parte, ya los tengo que dejar. Así que nos vemos la próxima. Si te gustan los videos que hacemos, suscríbete al canal, y si nos querés hacer el aguante, compartilo con tus amigos y amigas. Si querés ayudarnos económicamente, podés hacerlo a través de la Cafecito App, o pidiéndonos un alias o Paypal a través de algún mensaje privado. Si querés hacernos llegar algún coleccionable para que le dediquemos un video, contactanos por Instagram, para así arreglamos el envío, o la entrega en persona. Seguinos también en Instagram para estar en contacto y enterarte de cuándo salen los videos nuevos. Haciendo cualquiera de estas cosas, estás ayudando muchísimo a que el canal crezca. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.